Y como ven en la playa San Agustín con una luna muy hermosa, esa luna mire, como siempre a la orilla del mar. Y como ven en la playa San Agustín con una playa San Agustín con una playa San Agustín con una luna muy hermosa san. Aquí a la orilla de la playa para todos ustedes mis cuates. Lleamos un saludo a todos. Pásenla bonito. Es de Huatulco.